La política de desindustrialización hay que pararla y hay que parar las deslocalizaciones. Y para eso reclamamos al gobierno mano dura con las multinacionales. Lo que no puede ser es que vengan aquí, se lleven las subvenciones, se les regalen los terrenos y salgan corriendo con los beneficios y dejen a la gente trabajadora en nuestro país tirada. Eso es inadmisible. Si queremos un país con futuro, tiene que ser un país con industria, un país que genere empleo de calidad. Y si queremos hacer una transición energética, se tiene que hacer con producción industrial en nuestro país. Lo que no se puede pensar es que vamos a hacer la transición energética trayendo los paneles de China. De lo que se trata precisamente es que haya un cambio en el vector productivo en nuestro país, que se garantice producción industrial y que se empiecen a generar puestos de trabajo. Quieren cerrar la fábrica en la que actualmente trabajan más de 360 personas. Hay que contar además más de 200 trabajos temporales que ya, por desgracia, no forman parte de nosotros. Aparte, hay un montón de empresas que hay alrededor que quedarán tocadas. Se calcula que hay alrededor de unos 2.000 empleos. Venimos un poco a pedir explicaciones, ya que hace un mes y medio en Valladolid, la ministra, Reyes Maroto, bajó, tuvo el detalle de bajar a hablar con nosotros, nos dio muy buenas palabras, pero van pasando los días, los meses. Llevamos ya tres meses sin cobrar y no vemos ningún movimiento. Lo que necesitamos es un plan de reindustrialización serio con un gobierno patriota que se ponga del lado de los trabajadores y de las trabajadoras y que apueste por garantizar sus puestos de trabajo y no, cuando viene una multinacional a ponerle condiciones, se achante desde la espalda dejando tiradas a centenares de familias, como estamos viendo en este caso, en una comarca que, por otra parte, ya ha sido muy castigada con el cierre de la minería. Venimos de un gobierno que tumbamos en una moción de censura que se había cargado el Ministerio de Industria. Ahora hay Ministerio de Industria, ahora hay un Ministerio de Transición Energética. Que se pongan las pilas porque si realmente se quiere tener una política industrial y se quiere tener una posición y una política de transición energética, tiene que haber producción industrial. Y eso significa defender los puestos de trabajo y eso significa que el gobierno se tiene que poner claramente del lado de los trabajadores y tiene que tener mano dura con las multinacionales. Y les tiene que dejar muy claro que aquí no pueden venir a chupar las subvenciones y a salir corriendo con los bolsillos de dinero público de la gente trabajadora en nuestro país.